Música La idea es de que la carpa y el policirco de la policía metropolitana Ibagué siempre lleve algo, algo diferente. Aparte de las presentaciones, la prevención, hoy traemos una bicicleta. Esta bicicleta hace parte de la gran campaña de biciclaje en la cual llevamos ya un año y medio y hemos entregado aproximadamente 100 o 109 bicicletas y hoy traemos una bicicleta para rifar acá. La Junta de Acción Comunal siempre ha estado pendiente de las cuestiones de logística que nos ha invitado la Policía Nacional junto con el Cabo Márquez que es prácticamente ahí el parque del barrio Salado. Entonces, hemos llevado un proceso para acondicionar las ciclas y entregarlas. Hace aproximadamente 15 o 20 días estuvimos en La Palmeya, El Jago y Enchembe. Entregamos aproximadamente 40 ciclas a los niños que realmente las necesitan en esas veredas. Bueno, sí señor, gracias a Dios, hoy nos acompañó el clima, primero que todo que estamos preocupados. Yo vivo en la mañana pero en la tarde nos favoreció el clima y la verdad los niños llegaron alrededor de 300 niños el día de hoy, como 400 personas. La mayoría de los niños disfrazados es un sector bien vulnerable, complicado, presenta mucha dinámica de violencia, presenta bastantes factores que inciden en la convivencia de toda la comunidad de este sector, pero afortunadamente la sacamos adelante. Fue un esfuerzo muy grande porque el circo acá en Ibagué es muy pedido. El circo ha sido muy grande para Ibagué porque nos ha facilitado que los niños puedan también conmigo un poco la mentalidad de meterse en cosas que no deben de estar. Y la verdad es que quería desde hace rato tener el circo acá, que los niños disfrutaran de ese sector. Todo el contacto fue con el cabo Márquez, que gracias a Dios el cabo nos ha ayudado, he sido muy insistente y por fin conseguí que el circo viniera acá a este sector, porque pues la verdad en ese sector donde más yo creo que necesita venir una presentación de esta que tanto la necesitamos, porque las presentaciones que hace el policirco es para darle un mensaje, un mensaje bueno, agradable a los niños y que se lleven ese mensaje a su casa y a sus familias. A toda la gente del área metropolitana Ibagué y la misma ciudad de Ibagué, saben que cuentan con su policirco de la policía metropolitana Ibagué, la primera unidad del país que cuenta con esta estrategia de acercamiento hacia la comunidad y es para ustedes. Entonces los invitamos cuando estemos en todas las comunidades que por favor nos acompañen, es una muy bonita actividad.